El deseo de ser niña buena no se engorda. Ese es el tema que vamos a platicar el día de hoy aquí en el estudio de Transformarte con la psicoterapeuta Marisol Santillán. Bienvenida Marisol. Muchas gracias. Platicando nuevamente de un tema maravilloso que sobre todo a las mujeres nos afecta muchísimo. Este deseo de ser la niña buena de papá, quizá porque así nos educaron. Y yo sigo perpetuando ese camino de quiero ser la niña buena, quiero ser vista, quiero ser querida. A lo mejor ya no con papá, cuando ya soy adulto, pero sí con la amiga, con la comadre, con la vecina, con el marido, con mis hijos. Y entonces quiero cuidar de todos, que nadie se moleste. No te preocupes, yo te lo hago. No te preocupes, yo te llevo a tus hijos. Mamá, no te preocupes, yo te apoyo. Y entonces todo el tiempo estamos para el otro, cubriendo las necesidades del otro, cuidando al otro, quitándonos nosotros, tiempo de nosotros para dárselo al otro. Incluso he tenido casos de mamás que llegan a hacer a un lado a sus hijos para cuidar a los hijos de otras mamás que tienen una dificultad, que no pueden pasar por sus hijos a la escuela y empiezan a hacer a un lado, no solo a ellas, también a su familia, ¿no? Con tal de apoyar a los demás. ¿Qué sucede en estos casos? Que va creciendo un vacío en nosotras. Nosotras nos empezamos a sentir solas, sin apoyo, desde el a mí nadie me cuida, a mí nadie me entiende, pero ¿qué crees? Sí tengo comida. Y entonces, ya cuando todos se durmieron, ya cuando es mi momento, voy y como todo aquello que a lo mejor no me permití comer en el día, todo aquello que lo he hecho mi recompensa, ¿no? Hay para quienes las papitas con chile, hay para quienes el helado, hay para quienes el pan de dulce, obviamente con alimentos que se vuelven azúcar en el cuerpo y que van a dar una recompensa inmediata desde la química. Pero es una recompensa que aunque pareciera que lo está pidiendo la boca y el paladar, lo está pidiendo el alma. El alma nos está pidiendo atención, cariño y como no nos lo damos de otra forma, y no permitimos que otros nos lo den, ¿no? Si tú, Loreta, me quieres ayudar a mí, antes de que tú me ofrezcas la ayuda, yo te estoy ayudando a ti. Yo te estoy resolviendo a ti. Entonces, no dejo que tu cariño, tu ayuda llegue hacia mí. Entonces, no siento que tenga apoyos. Y entonces lleno ese vacío emocional comiendo. Por lo tanto, la mayoría de las personas que somos así, vamos a tener cierto sobrepeso. A ver, entonces, las personas que se enfocan en el exterior para poder ser aceptadas, para poder pertenecer y que las quieran, supuestamente, entonces enfocan todos estos esfuerzos y se recompensan así dándose a tracones. Exactamente, ¿no? Calmando la soledad o la falta de apoyo con comida. La comida se vuelve, pues, este apapacho, esta recompensa de eres la niña buena, de la mamá, de la amiga, de los hijos, del marido, y entonces la comida es tu recompensa. Pero que en realidad está haciendo tu castigo, porque cuando te ves en el espejo, seguramente te avergüenzas, no te sientes adecuada ni suficiente. Exactamente. Se vuelve en contra, ¿no? Porque al final, sí, el cuerpo es sabio y el cuerpo va a manifestar lo que se está necesitando. Y en este caso, el pequeño o mucho sobrepeso que puede haber por la ingesta, ¿no? Se va a mostrar en sobrepeso. ¿Y estos atracones generalmente son a solas? Normalmente, cuando ya todo mundo se durmió, o bien acompañada de los demás, pero es mucho. Gracias y te espero la próxima semana. Y ustedes en casa ya lo saben, estamos aquí en Transformarte. Oye, ¿por qué el atracón solo como porque nos da culpa?